Hola a todos, somos Alejandro y Nadia de Los Viajes de Alén. Hoy nos hemos venido a hacer un senderismo. Vamos a llegar hasta la chorrera del Hornillo, o cascada del Hornillo. Hemos venido un poquito tarde, son como las 12 ya de mediodía. Sí. Y es sábado y está muy lleno de gente. Sí, eso es un problema en esta época de pandemia, ¿no? Porque está cerrada la Comunidad de Madrid. Así que hay un montón de gente, hemos encontrado... Bueno, el punto de salida es un área recreativa que hay entre Robledondo y Santa María de la Alameda. Y ya está llenísimo de coches. Hemos tenido que aparcar en una pista que hay un poquito para nuestra izquierda. Pero bueno, que ya hemos aparcado y es un senderismo fácil. Sí. Y vamos a llegar a uno de los saltos de agua más bonitos y pensamos que desconocidos de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a empezar la ruta. Esta ruta se encuentra a 65 kilómetros de Madrid a una hora en coche. Hay que ir hasta el Escorial, subir al puerto de la Cruz Verde, desviarse a la localidad de Robledondo y continuar dirección de Santa María de la Alameda. En el curso de la carretera sobre el río Aceña se encuentra el área recreativa que será nuestro punto de salida. Si está llena, puedes intentar aparcar en esta pista o en esta otra, que fue donde dejamos el coche y nosotros. Aclarar que esta ruta se encuentra dentro de la Comunidad de Madrid, casi en el límite con Ávila. El comienzo de la ruta no tiene pérdida es pasar esa barrera que tenemos ahí detrás y nos adentramos en una pista bien marcada. Bueno, más bien un sendero amplio que va subiendo. Bueno, estamos aquí haciendo una paradita. Justo no viene nadie, pero esto es una romería total, vigente. Yo le venía comentando a Ale que las próximas rutas de tenderismo van a ser al medio de la nada, pero rutas conocidas por ahora no vamos a volver a hacer porque yo en mi caso estoy 10 horas al día de lunes a viernes de mascarilla y de verdad que me niego a venir al campo y a estar de mascarilla todo el tiempo. O sea, esto no. Así que el próximo senderismo va a ser vídeo de rutas raras. Sí, sí, rutas raras, porque estoy hasta cabreada. Conmigo misma, ¿eh? De tener que estar usando esto en el medio de la nada. Pero es que es ahora un momento que no viene nadie. Pero vamos, contás un minuto, dos minutos y ya aparecen 10, 12, 15 personas así, grupo. Nadia, apuntela que viene gente por ahí detrás. Tras un corto paseo ya vemos la cascada ahí al fondo, entre los árboles. Es muy facilito, la verdad. En un paseo de 15 a 20 minutos llegas. ¡Suscríbete! 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 Bueno Nadia, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Lo de pasar... Yo lo veo bien. Más de salir mojada no va a ser. Pasar paso. Puedo pasar con el agua por la rodilla. Pero paso. Y ahora lo que toca es subir por toda esa ladera que tenemos ahí detrás. Que se llama la Solana de Hornillos. Y tenemos que llegar a un collado que sea el punto más alto de la ruta. Seguimos. Ah, pero antes una cosa que creo que no lo he comentado. Que en toda esta ruta lo que se puede encontrar son pinos. Muchísimos pinos. Jaras, como las que tengo acá al lado. Robles y álamos. Es lo que más abunda en esta ruta, en esta zona. Bueno, estamos llegando al final de la subida. Y es una subida muy bonita. Con unas vistas enseguida que han aparecido. Chulísima, la verdad. Ahí anda Nadia. Una subida que... Como hago yo. Sí. Pero bueno, Nadia lo está subiendo muy bien como una campeona. Porque ella tiene un asma importante. Y ahí estamos. Bueno, pues ya estamos arriba del todo. Hemos llegado a lo que se llama el collado de Maja a las vacas. Qué nombre. Qué nombre. Bueno, unas vacas muy simpáticas. Muy majas. Y nada, este alto es un cambio de vertiente entre el valle del arroyo de Hornillos por el que veníamos y el valle del río Aceña que está aquí detrás. Nadia, ¿a qué altura estamos? Estamos a 1.395 metros de altura. Justo. Exacto. 1.395 metros. Estamos aquí en el mirador. Tengo que decir que ese aparatito que tiene Nadia es un Garmin que me lo regalaron mis padres por mi cumpleaños. Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque vamos mucho más tranquilos con él. Es muy preciso. Nos está costando un poco aprender el manejo, pero una vez que lo estamos pillando el truco nos está gustando mucho. Un saludo. 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 Llegados a este punto hay dos opciones. Se puede seguir la ruta para hacer una ruta circular, bajando por esta puesta que tenemos aquí a la espalda, o volver otra vez por el camino que hemos traído haciendo una ruta de ida y vuelta. Nosotros vamos a optar por qué opción, Nadia? Por volver por donde vinimos, porque esta ruta ya la hicimos hace unos tres años y la bajada es bastante, ¿cómo se podría decir? Sí, es una bajada muy bestia, esta bajada, que la verdad es que te dejas un poco hechas por las rodillas, a ver que tampoco es una cosa muy exagerada, pero nosotros lo hicimos y no nos mereció la pena. No, la verdad que no nos mereció la pena, por eso decidimos hacerla de ida y vuelta y vamos a regresar por el mismo camino que vinimos. Pero tienes la otra opción, bajar por esta cuesta, que es una bajada muy, como decíamos, descarnada, y llegas hasta el río Aceña, que también es muy bonito el paisaje que hay por abajo. Pues ya vamos despidiéndonos, porque el camino de vuelta es exactamente igual que el camino de ida. Y bueno, ¿qué te ha parecido la ruta, Nadia? Y la ruta bien, un desnivel aceptable, bien la ruta, el camino muy bien marcado, muy señalizado, así que pues le recomendamos, por lo menos nosotros. Nos ha gustado, hemos repetido, porque no somos de repetir rutas, y esta la hemos hecho ya la segunda vez. Sí, sí. Así que es una ruta muy recomendable, se puede venir con niños, y es una ruta de pocos kilómetros. Luego abajo ya, ahora ponemos los datos de la ruta, porque hemos tenido un lío con el Garmin, pero yo creo más o menos va a ser en torno a 6 kilómetros, pero ahora nos ponemos la ruta y el desnivel. Será hasta el próximo vídeo. Sí. Como siempre pedirles, ¿verdad? Que si les ha gustado el vídeo, que os des un like. Te suscribas si no lo has hecho, si nos estás mirando y no te has suscrito, pues suscribirte. Sí, ese es el mejor favor que nos puedes hacer, para que nuestro canal crezca. Toca la campanita, que eso te avisa, y pon todas, que eso te avisa cuando publicamos. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por vernos. Adiós, chao. Adiós.